Con la finalidad de establecer temas de interés global y mecanismos de acción que puedan incidir en soluciones integrales que serán incorporadas a la agenda legislativa, el senador electo Julio Menchaca Salazar sostuvo una reunión con el expresidente de Costa Rica, José María Figueres Olsen. En conferencia de prensa, la Secretaría de Cultura del Estado, en colaboración con RWR, dio a conocer los detalles del proyecto Hidalgo Suena Fuerte, programa con el que se busca recuperar 40 espacios públicos y donde participan 40 agrupaciones provenientes de 18 municipios. El gobernador del estado, Omar Fayad, llevó a cabo en la ciudad del conocimiento de Pachuca la inauguración del Torneo de Robótica y Tecnología Avanzada Trita 2018, en el cual participan 230 alumnos de 15 instituciones educativas de diferentes estados de la República, así como 70 estudiantes de Ecuador y Colombia. Cabe destacar que por primera ocasión Hidalgo alberga el Trita. Además, se convirtió en el torneo más grande organizado por el Instituto Politécnico Nacional.